Con el objetivo de capacitar a los alumnos de la carrera de contabilidad para que puedan brindar asistencia tributaria y contable a pequeños contribuyentes, este lunes 5 de junio se realizó la presentación del primer núcleo de apoyo contable y fiscal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, programa que nace de una alianza estratégica con la Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración Tributaria, SUNAT. La gran importancia de este núcleo que nosotros vamos a inaugurar acá en la facultad y vamos a atender a una serie de futuros contribuyentes para disminuir la informalidad y que nuestro país crezca realmente y San Marcos no puede ser, no puede dar la espalda a esta situación y nosotros vamos a participar y nosotros vamos a hacerlo con mucha énfasis, con muchas ganas, debido a que también tenemos un encargo de la alta dirección del señor rector realmente de poder nosotros participar en la sociedad y eso lo estamos haciendo. De esta manera, un selecto grupo de 23 jóvenes sanmarquinos fueron capacitados por especialistas de la SUNAT sobre aspectos técnicos tributarios, aduaneros, la ética y la importancia social del impuesto, capacitación que también incluye una pasantía en los centros de servicio al contribuyente de la SUNAT. Me alegra mucho que tengamos este acercamiento entre la Administración Tributaria y la Universidad, porque nos parece fundamental el trabajo que se tiene que hacer con la Academia y porque la cultura tributaria y el desarrollo del futuro es claro que tiene que hacerse a través de una alianza de este tipo. Entonces, sin duda, no va a ser la última vez que esté visitándolos y de hecho tenemos que trabajar en conjunto para desarrollar un mejor acercamiento entre la Academia y la Administración Tributaria. Por su parte, el rector de la Decana de América felicitó esta iniciativa que permite a los jóvenes trabajar por el desarrollo de nuestro país. Nos complace anunciar la inauguración de este primer núcleo de apoyo contable y fiscal y que desde ahora estará a disposición de la comunidad en general para poder brindar el apoyo al asesoramiento contable y tributario. Y esta es una contribución de la Academia, hacer ese núcleo de apoyo contable y fiscal a los contribuyentes pequeños que no pueden ir a una asesoría pagada, pueden venir a la universidad. Y aquí se les puede dar la orientación que corresponda con la misma técnica que se da en asesorías pagadas. En este sentido, quiero felicitar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria por esta gran iniciativa de unir estos esfuerzos. Quiero dar por inaugurado este núcleo de apoyo contable y fiscal que nace acá con una alianza estratégica con la Superintendencia Tributaria SUNAT y desearles los mejores éxitos y el mejor apoyo que podamos dar a nuestros contribuyentes a la ciudadanía que lo requiere mucho. Así, se presentó a la primera promoción de San Marquinos en presencia de las más altas autoridades de ambas instituciones, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y SUNAT. Al finalizar, se inauguraron los primeros módulos de asistencia tributaria a pequeños contribuyentes dentro de la ciudad universitaria de la más importante universidad pública del Perú.